Música Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado. Muy feliz Navidad para todos ustedes, queridos hermanos. Feliz Navidad porque de hecho hemos llegado a la fiesta solemne de la Epifanía del Señor. Sabemos que es el final del tiempo de la Navidad, que hemos vivido con tanto gozo, con tanta alegría, pero esta celebración, pues diríamos, es como un lanzamiento para el resto del año. ¿Por qué? Porque aquel que había nacido prácticamente oculto e ignorado, hoy es manifestado al mundo entero, representado en estos personajes misteriosos, los famosos reyes magos. En el mundo de Oriente ellos eran reyes, la Biblia dice que son unos magos de Oriente. Bueno, lo cierto es que son una representación de toda la humanidad que cumple aquella bendición que el Señor le dio a Abraham en Génesis 12. Serás una bendición para todos los pueblos. Por eso hoy nosotros nos alegramos de que aquel que estaba oculto ha nacido de noche, ha nacido en el campo, en una cueva, lo han visitado pastores, hoy es visitado por estos personajes. Y se cumple así una antigua bendición. La antigua bendición del profeta, que Isaías lo dice, se dirige a Jerusalén y le dice, tú serás ya no abandonada, sino serás prácticamente desposada. Ya no estarás como quien dice a la sombra, sino que serás conocida. Fíjese que lo que pasa allá en el pesebre, con la visita de los magos, es importante. Porque la pequeñez de la elección de Israel, su pequeño mundo de pronto se amplía. Se amplía muchísimo. Y como lo dice el Salmo, que te adoren Señor todos los pueblos. Pero es San Pablo el que nos da prácticamente el secreto de lo que ha pasado aquí. San Pablo escribe a los Efesios y les dice ciertamente que también los paganos, los Efesios de la mayoría eran paganos, Efesio era la capital de la Asia Menor, también los paganos estaban llamados a la bendición, a la salvación. Y así poco a poco se va descubriendo que esta visita de los reyes magos no es algo simplemente simpático, una anécdota, una leyenda, es todo el cumplimiento de la vocación universal de la salvación. Pero si vamos a la escena tan conocida, sabemos que mientras Herodes quiere matar al niño, pues los magos lo buscan. Y tras buscarlo mucho lo encuentran. Han ellos tres cosas que son importantes. Ellos son un ejemplo de que para encontrar a la señora hay que salir de la propia tierra. Venían de oriente, dejaron todo y siguieron buscando al Señor con una estrella que aparecía y desaparecía. Es decir, eran constantes los magos. No se deprimieron cuando la estrella se ocultó, siguieron buscándolo. En segundo lugar, son personajes que reconocen al Señor en su grandeza. Le dieron oro, incienso y mirra. Oro como rey, mirra como hombre, incienso como Dios. Tú y yo le damos al Señor la importancia que tiene en nuestra vida. Y naturalmente después fueron misioneros. Cuando llegaron a su casa, les preguntaron, bueno, ¿dónde estaban ustedes? No dijeron, estábamos paseando por allí. No, dijeron, hemos encontrado sin duda al Salvador. Que este domingo de tanta luz, de tanta alegría, en muchos países hoy se regala a los niños dulces, como al niño se le dieron presentes, sea un domingo realmente para nosotros de revelación. Que nosotros también nos acerquemos al niño en el pesebre y hagamos oración. Para que Cristo sea más conocido, más amado y más seguido. Seamos como los magos misioneros. Y durante el año que ahora comienza, el Señor nos dará una estrella. Y tendremos que ser estrellas para que otros encuentren al Señor en medio de nosotros. Nuevamente, muy feliz Navidad para todos ustedes. Gracias por ver el video.